Hola Hoy tengo pensado De hacer nuevos videos del gato Perdón que esté hablando así porque mis padres se están durmiendo Pero tengo ganas de hacer nuevos videos del gato Del gato Picasso Si quieren que haga un video, vos si sos mi fan Ídolo número uno que tenía antes en Google más Andate a cagar Porque yo no soy, no te conozco Sos un desconocido Solo podés comentar Y me refiero a vos Vos el que está viendo este video Si, vos Si estás viendo este video No comentes, pero tú eres Si soy tu ídolo Si soy tu fan Comenta Que vos sos mi fan Que vos sos mi fan Pero no comentes que sos mi ídolo Y que te salude Porque yo no te conozco en persona Y no quiero conocerte Sos un desconocido Andate a cagar De mi Plataforma Pude ver videos míos Pero No comentar pelotas Dejes Yo no te conozco Adiós